Te sientes, te sientes, te notas, te notas, porque llegó Estrellita, estrellita, la más bonita, la más bonita Y las producciones del pueblo para el pueblo Ay, qué triste había sido ser pobre en esta movida Ay, qué triste había sido ser pobre en esta movida Ay, qué triste había sido ser pobre en esta movida Ay, qué triste había sido ser pobre en esta movida May, hoy llaman chupagua y coima para no seguir padeciendo May, hoy llaman chupagua y coima para no seguir padeciendo Ay, qué triste había sido imposilde Ay, qué triste había sido ser pobre en esta movida Invito a seguir padeciendo Ay, qué triste había sido salida May, hoy llaman chupagua y coima para no seguir padeciendo ¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Por eso me lloro! ¡Por eso me tomo mi cañita! ¡Salud, salud! ¡Ay, con chalay, wa manchalay! ¡Alay, que pe apanguay! ¡Ay, con chalay, wa manchalay! ¡Alay, que pe pasanguay! ¡Echar a chay, pe topa y cuy! ¡Ay, con chalay, wa manchalay! ¡Alay, que pe apanguay! ¡Ay, con chalay, wa manchalay! ¡Alay, que pe pasanguay! ¡Echar a chay, pe topa y cuy! ¡Ay, con chalay, wa manchalay! ¡Echar a chay, pe topa y cuy! ¡Ay, yo se la lleno al agua! ¡Ahora, ahora! ¡Baila, baila! ¡Siriaco, mam ancha! ¡Linda esposa! ¡Los vamos a punto! ¡Para la vida! ¡Para ti, Percy! Vilcafuma, pongo Macucha, Vilcazuma ¿Cómo, cómo, cómo tanto está? Así, así, dale, dale Aleluya, aleluya corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡La auténtica jalanera del Valle de Son Pongo! ¡El reyito de Marihuana! ¡Y siempre con producciones musicales ¡Del Pueblo para el Pueblo! ¡Vamos! ¡Vengan en su corazón! ¡Tenían que ser Vilma! ¡Toma y Quispe!